Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver un interesante artículo de tuxapuntes.com que se titula La verdad sin pelos en la lengua sobre la situación actual de los blogs sobre Linux. Lo escribe Jorge Dije y dice lo siguiente Estos días he leído en mis feeds diversas opiniones sobre por qué los blogs de Linux han perdido presencia y la verdad es que me he animado a dar mi opinión. Y si bien estoy de acuerdo con muchas opiniones, lo cierto es que también quiero expresar con mi opinión otros motivos que lo son más y que nadie se atreve a contar. Cuando yo empecé con el portal de tuxapuntes, recuerdo que los grandes eran principalmente dos blogs. El blog de Maverick, que tenía un logo muy divertido en una taza de café y entre tuxes y pepinos, y que fueron mi inspiración. Recuerdo también que en aquel momento, a pesar de como yo muchos habíamos usado Linux, en distintas versiones y sobre todo Mandrake y Ubuntu, muchos volvimos a ilusionarnos con Linux por un proyecto de escritorio realmente sorprendente llamado Beryl, que luego evolucionó a Compiz, y que hacía una vez configurado que nuestro escritorio luciera de una manera sencillamente espectacular y que hiciera derretirse por completo a cualquier Windowsero o Maquero que lo viera funcionando. Beryl y Compiz, por tanto, fue lo que nos unió a todos, pues su integración con Genome 2 era por aquel entonces el mejor escritorio que se había visto jamás en un PC, y por tanto, todos nosotros nos pusimos a buscar información de cómo montarlo, y por supuesto, a otros tantos, nos abrió los ojos a comenzar blog que ayudaran a otros usuarios a hacer lo mismo y a compartir nuestros avances. Compiz, por tanto, dejemos de llamarlo ya Beryl, fue un boom, y todo el que lo probaba se pasaba a Linux, sobre todo en su versión de Ubuntu, pues en ese momento era el sistema más sencillo y desde el que instalar los efectos de escritorio era algo no muy complicado y siguiendo un buen manual lo podíamos tener instalado en un día de divertido cacharreo. A partir de ahí, con un boom masivo de usuarios que se pasaban a Linux por el Compiz, el éxito de los blogs de la distribución utilizada Ubuntu estaba asegurado, y nacieron portales como Ubuntips, 120% Linux, Tuxapuntex, el cual creé yo que fueron un referente a nivel mundial en lo que habla hispana se refiere, muestra de la cual, incluso en sus últimos años, quedó finalista en los premios Bitácoras 2011, algo que voy a decir muy alto, no ha conseguido ningún otro blog de Linux. Atraídos por ese éxito, llegaron también más adelante algunos blogs como MuyLinux, que contaban con la ayuda de revistas y empresas, y que gracias a eso, y a que ficharon a buenos blogueros del mundillo, se situaron pronto por encima de todos nosotros. Aunque todo hay que decirlo, su carácter más profesional, por otro lado, hacía que no llegaran de una forma tan llana al público como ocurría con otros portales, con menos ayuda pero más ingenio, como Ubuntips, Ubuntu Life o Tuxapuntes. Recuerdo también que por aquella época, y hay que decirlo, había mucho pique y mucha competencia entre los que llevábamos los blogs, y nunca hubo colaboraciones, y siempre nos ignorábamos sistemáticamente unos a otros, dándonos situaciones cómicas en algunos proyectos, como el abandonado y desastroso Planet Ubuntu, que ignoraba a portales importantes de Linux como Tuxapuntes, entre otros, porque lo miraban como a la competencia y no como a un blog amigo, algo que hoy voy a reconocer nos favoreció mucho, pues todos los blogs que se apuntaron a Planet Ubuntu, realmente daban publicidad a su creador, el cual se aprovechaba en cierto modo del trabajo ajeno, reuniendo las mejores noticias en su propio proyecto, algo que no nos ocurría en Tuxapuntes, y nuestros seguidores seguían entrando a nuestra web para leer nuestro post. También recuerdo una anécdota divertida, y es que usando muy malas artes, una empresa que no quiero mencionar montó un ranking de los mejores blogs de Linux, y situaron a sus amigos los primeros, engañando a los usuarios, y haciendo que estos tuvieran una falsa presencia, algo que desmonté creando el proyecto ranking que se basaba en las visitas y que colocó a cada uno en su sitio de una forma legal, y que hizo sentir en cierto modo asco por las malas artes de algunos compañeros de viaje en aquel momento, aunque por otro lado os confieso que me ríe mucho con la situación, y me hizo sentirme un poco Robin Hood. Pero dejémonos de historias, ¿por qué la situación de hoy en Linux no es la que era antes? Contadas algunas interesantes batallitas de aquellos tiempos, pasemos a contar por qué la situación a día de hoy no es tan buena como hace años en lo que respecta a blogs de Linux, y por qué ha desaparecido, pues para mí es muy sencillo, y la culpa fue de Canonical y de Genome. Ubuntu, que intentando aprovecharse del gran número de seguidores que llegó a su sistema gracias a Compiz, decidió jugar sus cartas y se salió del estándar que tantos éxitos le había traído, y se sacó de la chistera Unity. Que si bien hoy día se ve con buenos ojos, lo cierto es que en aquellos momentos era un desastre total, y lo más importante, hacía que los usuarios dejaran de ver Ubuntu como ese escritorio espectacular, algo que sí ocurría con Compiz. Por este motivo comenzó la fragmentación de usuarios, y algunos usuarios marcharon a otras distribuciones para poder seguir usando los efectos Compiz, y se fueron a Linux Mind, Fedora, o incluso algunas más complejas como Arch Linux, por la que yo me decanté y con la que estuve muy feliz algún tiempo. Esta fragmentación y migración de usuarios a otras distribuciones provocó algo negativo, pues en nuestros portales empezamos a escribir trucos y manuales sobre otras distribuciones distintas a Ubuntu, lo que hacía que perdiéramos usuarios, pues a la mayoría de nuestros lectores usaban como no Ubuntu, y por tanto algunos portales Linuxeros, como el nuestro se apartaron y dejaron pasos a otros, que en aquel momento seguían hablando de la conflictiva Ubuntu, aunque desde luego a pesar de ser en ese momento buenos blogs, no tenían ni mucho menos el volumen de usuarios, que en su día teníamos portales como Tuxapuntes, Ubuntu Tips, Ubuntu Live, todo hay que decirlo. Con el tiempo la situación de estos blogs, que intentaban triunfar ocupando el lugar que dejamos, siguió empeorando, pues no se daban cuenta de que estaban intentando mantener viva una distribución llamada Ubuntu que estaba muerta, pues había renunciado a algo tan básico como un escritorio y se había cargado cómpiz, y por tanto había perdido a todos esos usuarios orgullosos que en su día enseñábamos nuestros escritorios a nuestros amigos, y que en ese momento, como en mi caso ya estábamos usando un Mac, y tan solo usábamos Linux para temas de trabajo, y para montar servidores web, servidores de bases de datos, y toda esa serie de servicios en donde Linux es número uno, pero no en cuanto a un sistema de escritorio, pues en ese aspecto, y por culpa de Canonical, e incluso de la evolución de Genome 2, al desastroso Genome 3, ya estaba muerto. Como veis, y si habéis leído con calma esta historia que os cuento, imaginarse que por, que porque a día de hoy no existe en el ambiente de blogs de Ubuntu, como antiguamente, pues tiene una respuesta sencilla, y por tanto lo único que tenemos es buenos blogs, generales sobre Linux, donde podemos encontrar información, y buenos manuales sobre distintas distribuciones, pero no busquéis ya un blog con miles de visitas diarias, porque amigos, eso se perdió. ¿Y qué futuro espera Linux? Pues bien, el futuro de Linux está asegurado, pues profesionalmente, como he dicho anteriormente, sigue siendo una distribución que usamos a diario, muchos de nosotros, pero en cuanto al uso de Linux como sistema de escritorio, hay que decir que el futuro es muy negro, y si bien algunos de nosotros tenemos algún que otro mini portal con alguna distro de Linux, os aseguro que no es por los mismos motivos que teníamos antes, por sentirnos orgullosos, y convencidos de que era lo mejor, y tan solo la tenemos con algún determinado fin laboral. En cuanto a la situación de los blogs, a los blogueros como yo, que valoramos Linux, como en mi caso por encima, de que sea simplemente una distro de escritorio, y le vemos utilidad, pues seguiremos manteniendo portales, donde colgaremos siempre información, y manuales del mismo. Yo como sistema de escritorio, a día de hoy, entiendo que un MacBook, es la mejor opción, algo que lo mismo hace que muchos de vosotros me critiquéis, pero el que me conoce sabe que no me corto, y al igual que hace años, critiqué a Canonical, y al proyecto Genome muy duramente, y hoy me siento orgulloso, viendo con el tiempo en parte, me dio la razón, hoy vuelvo a ser sincero con mis lectores, y os expreso de la forma más sincera mi opinión. Y vosotros, ¿qué opináis de todo esto? Pues nada, aquí queda lo dicho, muchas gracias, a Jorge Die, por esta colaboración, en Tuxapuntes, que nos ha planteado, un panorama, peculiar, en cuanto a los blogs de Ubuntu, y si vale de algo mi opinión, tiene gran parte de razón. Un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos.